Llegó el día de dejar Puerto Barrancas, nos vamos a ir para el sur, vamos a subir por el Cajón de los Nevados, hacia el Crestón, vamos a llegar más o menos a unos 2.800 metros de altura, vamos a andar un poquito por los cerrillos ahí, una parte alta, y ya después empezamos a bajar hacia la Laguna Barbar con Tapia, para después tomar un camino nuevo que se abrió hacia El Domuyo, y finalmente de ahí llegar al Pueblito de Barbarco, donde terminaremos el día. Una sorpresa nos esperaba al llegar al punto más alto de los cerrillos. La lluvia de los días anteriores, a esa altura convertida en nevada, agregaba un atractivo extra a nuestro último día de travesía. La lluvia de los días anteriores, a esa altura convertida en nevada, agregaba un atractivo extra a nuestro punto más alto de los cerrillos. La lluvia de los días anteriores, a esa altura convertida en nevada, agregaba un atractivo extra a nuestro punto más alto de los cerrillos. La lluvia de los días anteriores, a esa altura convertida en nevada, agregaba un atractivo extra a nuestro punto más alto de los cerrillos. agregaron una cuota de trabajo al final de la aventura así terminamos la expedición a otro destino alucinante de nuestra querida argentina